En mi coira y luca y arra, luca y rima y arra En mi coira y luca y arra, luca y rima y arra Genia Whoo ki je se nazhi dcollar o kur'si, hase bee gean de ler a luos war mokhe te mori l e a luos, Du cmH de lag ve gaar o ruCT des fled lag ve gaar o luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!